oigan han visto el meme de la trampa para las moscas bueno según el meme dice que necesitamos un poquito de azúcar necesitamos un poquito de agua un pedacito de palito y una piedra entonces yo les vengo a describir cómo sería el proceso de esa trampa para acabar con las moscas a mí se me ocurre que la mosca va a andar así volando fregando como siempre y de repente va a aterrizar el azúcar y va a decir azúcar pero ojo no le vamos a poner azúcar le vamos a poner sal pero saben que la mosca no lo sabe entonces la mosca va a comer y qué va a pasar cuando coma sal ya ven que cuando uno come sal le da mucha sed le va a dar sed y aquí precisamente le vamos a poner el agua entonces la mosca cuando se coma el azúcar este pero que va a ser sal se va a venir a tomar agua porque le va a dar mucha sed y va a estar tomando agua aquí pero ojo tampoco le vamos a poner este agua le vamos a poner aguardiente entonces la mosca tampoco va a saber que es aguardiente y te va a estar aquí tomando y una vez que tome se va a poner se va a emborrachar entonces cuando se emborrache lo que va a hacer es va a buscar algo de comida porque le va a dar hambre y va a buscar y va a buscar entonces va a decir oh estiércol comida si y saben que se va a dirigir hacia donde está la supuesta comida que va a ser la piedra cuando se baje del aguardiente aquí va a estar un pedacito de palo con este pedacito de palo la mosca se va a tropezar y se van a saltar en la piedra y se va a romper la cabeza y ahora sí que va a ser una mosca muerta entonces este con las siguientes moscas que vengan va a ser el mismo proceso va a llegar la mosca va a comer sal va a tomar aguardiente se va a tropezar con el palito y se va a golpear la cabeza con la piedra y de esa manera van a poder acabar con una y otra y otra y otra mosca así es que por aquí anda una mosca amigos este voy a ver si realmente funciona así es que luego les presento si funcionó de verdad